Es el güero de la montaña, un muchacho muy calmado Y también es el gancho, el cerebro pa' los negocios, corazón pa' las mujeres Y agallas para los jales Una vez en el pasado por poco nos agarraron, pero fue solucionado Pues así corre la cosa del problema, no se acaba con billetes en la mano Cuarenta y ocho en el cuerpo y trae sangre de sureños, su rostro todo tatuado Cuando agarraron las barrandas, te aventaste unas semanas con su gente que es del tambor Su nombre no lo conozco, la verdad no lo recuerdo, lo conocí entre la bola Recuerdo aquel año nuevo despidiendo el dos mil trece, mi guitarra con mi voz sola Amonos mi reina Rivera, fuga chiquitita Y pensar que estuve en la lista de invitados y me la perdí a mi ayala Cuando fue para Sonora, ya le fue de maravilla, de nuevo empezó su historia Amigos, allá no ver no ni también al cien, me dijo que están los de California Le gusta andar bien vestido, todo el tiempo anda arreglado, le gusta andar a la moda Un tiempo estuvo encerrado, con su tío que tanto extraña, que quedó atrás con la chota Con pitarre y balacera, varios viajes nos echamos, hoy las cosas ya cambiaron El JR y el pilio conmigo se la rifaron a grandes, hemos llegado Al cien pa' quien se lo ofrezca, también para el que me enfrente, hay gente que me respalda Buen amigo, porra, buenas, soy el güero Villano, el güero de la montaña Un muchacho muy calmado y también es elegante Buen cerebro pa' los negocios, corazón pa' las mujeres y agallas para los jales Ay no más, algo le compadre Andi Ayala